La siguiente generación de Jedi. Buscamos a un peligroso fugitivo. No es un anarquista común, sino un devoto de la traicionera orden Jedi. Mira esto, un sable de luz. Estuve solo por largo tiempo. Estuve asustado porque descubrieran quién era o lo que era. Y no estás solo. Ya no estás. Hola. BD1. Soy Cal. ¡Quita tu láser de mi almuerzo! Supongo que es hora de descubrir quién soy. Unas sacudidas no te matarán, niño. Mary, ¿cierto? Pasé años aguardando la ocasión para vengar a mis hermanas. Sé lo que se siente perderlo todo. Hermanas de la noche y Jedi. Es raro, pero sobreviven. Se adaptan. El destino de la orden Jedi está en tus manos. La vida tiene un peculiar modo de encaminarte después de todo. Ejecute la orden 66. ¡Maestro! ¡No! Todo Jedi se enfrenta al lado oscuro. Construyamos algo diferente. Algo mejor. A ti también te entregarán. ¡No puedes detener al imperio! El dolor me hizo más fuerte. ¡No puede ver! ¡Ay! No podemos oír tú! ¡No puedes oír tú! ¡No puedes oír tú! ¡No puedes admirar a Tal Kestis. De pie, caballero Jedi. Recuerda, confía solo en la fuerza. ¿Qué sigue ahora?